A una semana de las elecciones legislativas del 4 de febrero, este es el ambiente que se vive en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, donde se realizará el conteo voto por voto para conocer a los diputados de la Asamblea Legislativa para los próximos tres años. Hasta el sábado por la tarde, todavía se estaban instalando las 300 mesas, donde se realizará el recuento de votos y a las que tendrán acceso los vigilantes de cada partido, así como observadores internacionales y la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos. En horas de la mañana de este mismo sábado, el magistrado Guillermo Huelman declaró que ya se ha dado la información necesaria sobre el proceso para el conteo de votos y que hasta el momento todo ha transcurrido con normalidad. Si no lo han hecho por una notificación oficial del tribunal, se ha hecho a través de ustedes y a través de mucha gente que ha estado en el hotel. Representantes de partidos como Vamos, Arena y Nuestro Tiempo llegaron a las instalaciones del Gimnasio Nacional y denunciaron que hasta el momento no tienen ninguna notificación oficial para el proceso de revisión de paquetes electorales de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, exigen al Tribunal Supremo Electoral que no se violente el sistema electoral y democrático. Hoy temprano lo decía, cada uno de ellos, propietarios y suplentes, sin excepciones, son ya cómplices de un fraude electoral estructural en todo este evento. Ha pasado casi una semana desde el domingo y nos siguen teniendo a ciegas. No sabemos qué es lo que están montando acá. No sabemos cuántas mesas, no sabemos cuántos turnos, no sabemos cuántas personas y pareciera ser que están dilatando la información para avisarnos a último momento y hay un partido que pareciera ser que sí ha tenido un acceso privilegiado a esa información. No es una cosa de que, ah, como dijo la presidenta, casi que van a los perdedores. No, la que no acepta que ha perdido el respeto y dignidad es ella y todo el tribunal, todos los magistrados. Por dignidad deberían a estas alturas decirle la verdad al pueblo y dejar de mentir. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán.